Muchas personas y gracias a Dios, soy bendecido de hoy poder ponerme. Bueno, es un dato curioso, sería una bonita experiencia. Cualquiera de los compañeros que les toque atajar, esperemos que lo hagamos de la mejor manera. Y sí, es una sensación bonita porque fue donde nací, donde debuté y sería bonito. Bueno, contento, gracias a Dios que me permite jugar al fútbol y de portar esta gran camiseta que es la del Deportivo Zapriza. Y agradecido, como le digo con Dios, por hoy poder practicar y más en esta actividad tan bonita, tan buena para los niños de Costa Rica. Así es, es de oportunidades, si el cuerpo técnico lo requiere y me toca el domingo, lo haré de la mejor manera y si no el compañero lo apoyaré igual.